Los cursos libres de bienestar universitario Van a entrar a la página de la universidad www.nisabana.edu.co Van a ir al costado derecho donde dice bienestar universitario Buscan la opción cursos libres Dan clic ahí, aquí aparece una información general que tienen que tener en cuenta Acá aparece el portafolio de cursos libres de este periodo vigente para que lo revisen si hay alguna cosa que les interesa las tarifas y demás y abajo están los datos de contacto por si están interesados en contactarnos Vamos a hacer la inscripción, entonces van a dar clic en inscripciones y si no tienen todavía un usuario y contraseña de la universidad porque no son empleados, estudiantes graduados, personas que tengan algún vínculo con la universidad, sino que son externos o familiares deben realizar el registro Van a ir a la parte de abajo donde dice registrarse, dan clic en ese botón y van a incluir sus datos personales, todos los que pide el formulario y van a poner guardar Ah bueno, en contraseña importante que sepan que son mínimo 6 caracteres, pueden ser los que quieran, pero mínimo 6 caracteres después de esto les va a llegar un correo de confirmación al correo electrónico que registraron diciendo cuál es su usuario y contraseña de la universidad, el usuario generalmente lo da por defecto en la universidad y la contraseña es la que ustedes se pusieron y simplemente ya después de haber hecho esto y haber guardado los cambios va a pasar a la sección donde ya pueden inscribir los cursos esto en el caso de las personas que no tienen usuario y contraseña de la universidad quienes ya tienen usuario y contraseña van a hacer la inscripción ingresando su usuario y contraseña normal como siempre y dando clic en el botón ingresar entonces vamos a ver, poniendo usuario y contraseña e ingresa encuentran sus datos personales y en la parte de abajo van a dar clic en el botón seguir sin guardar porque no van a hacer cambios en los datos y van a buscar el curso que les interese, importante que sepan que en esta página aparece todos los cursos aparecen todos los cursos de de toda la universidad entonces es importante que seleccionen solamente los que tienen que ver con bienestar universitario podemos hacerlo filtrando ponemos organización académica dirección de bienestar universitario y con esto van a buscar ya el curso que les interesa digamos que es un curso de fotografía entonces escriben fotografía y dan enter y con eso hacen la búsqueda el sistema piensa y cuando termina de pensar ya les manda los cursos que están disponibles si algún curso ya no les aparece acá pero si está disponible en la oferta que vieron en el portafolio es porque no es que haya un error es que ya se llenó el curso ya no hay cupos disponibles entonces es importante que pues que lean detenidamente se fijen en el horario que es si no encuentran el que buscaban pues buscan otra opción pero no hagan inscripciones que no deben ser para el caso por ejemplo del curso de fotografía tienen niveles fíjense que en nivel 1, nivel 2, nivel 3 no podemos inscribirnos a nivel 4 sin haber visto nivel 1 importante eso por favor en la parte superior dice nombre del curso dice cuál es el nombre dice de cuándo, cuándo van entonces por ejemplo cuando inicia aquí dice fecha de inicio 17 de agosto del 2019 fecha de finalización 2 de noviembre del 2019 cuál es el valor del curso en qué horario en este caso los sábados de 8 a 10 de la mañana y el total de horas del curso es de 24 importante si ustedes tienen algún tipo de descuento porque tienen un vínculo con la universidad lo van a seleccionar en este cuadrito azul aquí seleccionan si son empleados estudiantes de posgrado pregrado familiares ojo que solo primer grado con sanguinidad hermanos, hijos o esposos y ya no pueden ser los tíos abuelitos sobrinos esas personas tienen que pagar como una persona externa listo graduados y familiares de graduado también tienen descuento seleccionan el descuento si les aplica y dan clic en el botón inscribirse con esto con dar clic en el botón inscribirse ya queda generado todo el proceso financiero académico y todo por favor pensar muy bien y leer detenidamente antes de dar clic en el botón inscribirse porque si no se generan una serie de temas académicos y financieros que nos generan temas administrativos entonces no se metan en todos los horarios que mueven este en este en este que nos seleccionen claramente lean bien cuál es el que les interesa y se metan en el que de verdad les interesa y no se metan en todos porque mientras nosotros solucionamos el problema administrativo a ustedes se van a quedar seguramente sin cupo en el horario que si les interesaba muchísimas gracias y esperamos que se inscriban en nuestros cursos